Hola Rulo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, mire, pues aquí presumiendo en mi taller. Y nos vas a platicar algo bien importante que nos llena de emoción, ¿verdad Raúl? Pues mire, con el apoyo del gobierno municipal, nos acompletamos una herramientita, hasta unas camisitas nos compramos con lo que nos sobró, mire. Gracias Rulo, qué maravilla, felicidades. Tú cuentas con este gobierno para salir adelante, con el Fondo de Emprendedores y el Plan de Reactivación Económica, estamos apoyando a muchos negocios con capacitación y financiamiento para que vuelvan a jalar. Como tú, yo no me rindo, me conoces y lo sabes.